7 mejores exhibidores de plantas Si buscas una forma elegante y económica de exposicionar tus plantas, esta es la mejor opción. La carretilla es resistente y estable, y puede soportar hasta 4 estantes. La base es de madera gran planta, para que puedas exponer tu flor en lugares estratégicos. El soporte de flores es muy estiloso y elegante, y ofrece la mejor forma de exposicionar tus plantas. Así que, si estás buscando una forma elegante y económica de exposicionar tus plantas, te recomendamos el Zaki soporte de flores. He comprado este soporte de flores para mi maceta, y me ha gustado mucho. El color es muy bonito, y tiene mucha alacena para guardar las flores. La carretilla funciona muy bien, y está diseñada para que puedas llevarla a cualquier lado. La calidad de este producto es muy buena, y estoy muy contenta con el resultado. ¿Quieres una estantería idónea para tu jardín interior? Entra en RelaxDays y disfruta de una vasta variedad de estanterías para plantas. Todas están hechas de madera natural, y están decoradas con motivos exclusivos para tu jardín. Puedes elegir entre estanterías de distintas dimensiones y colores. Si necesitas una estantería especialmente adaptada para tu jardín, no busques más que RelaxDays. Esta estantería es perfecta para el jardín o para el interior de la casa. Tiene una exquisitez y una estética únicas, y además es muy funcional. Está hecha de madera de excelente calidad, que resistirá el paso del tiempo. Además, es muy versátil, pues puedes utilizarla para colocar plantas, ropa, juguetes o cualquier otro objeto. Una buena inversión que no te podrás quedar con el paso del tiempo. La estantería 1 es una excelente opción para decorar tu jardín o patio exterior. Dispone de 6 niveles para que puedas almacenar hasta 6 plantas de 60 centímetros de altura. La estantería está fabricada en madera maciza, y está diseñada para que puedas utilizarla como una estantería o una mesa de jardín. La estantería 1 es ideal para cualquier estilo de jardín. He comprado este estantería para macetas de madera para el jardín y me ha encantado. La estantería es una gran idea y está totalmente decorativa. La calidad de la madera es excelente, y el estante se puede mover para que quepa toda la maceta. La estantería es muy grande y está bien construida, además está hecha de materiales nobles. Esta es una gran inversión y seguramente durará mucho. ¿Quieres que tu jardín sea un lugar agradable y acogedor? Entonces necesitas un soporte para plantas que esté diseñado para tu interior. En Relax Days, podrás encontrar un soporte perfecto para tu interior con una variedad de colores, tamaños y materiales. Podrás elegir el soporte que más te guste, y es perfecto para cuando tengas que pasar mucho tiempo en tu jardín. Así que no lo dudes y pide un soporte para plantas Relax Days en tu próxima compra. Es una herramienta magnífica para auxiliar a tu jardín en el cultivo de plantas. No requiere agua, solo quema la planta con el segundo paso, lo que te permitirá ahorrar agua y fertilizante. El terreno que lo rodea también se hará verde de inmediato. Es muy fácil de usar y se puede poner en cualquier lugar. Me encanta este soporte para plantas, es el perfecto para mi jardín. ¿Quieres un soporte perfecto para tus plantas? Entonces selecciona el Relax Days soporte plantas con dos niveles, madera, natural. Este soporte está hecho de madera natural, con dos niveles para que puedas acomodar tus plantas de forma perfecta. Además, tiene una buena capacidad de riego y es muy estable. Así que no pierdas más tiempo, y adquiere este soporte perfecto para las plantas de tu jardín. He comprado este soporte para mi jardín y estoy muy contento. Me gusta mucho el diseño, es cómodo de usar y es muy resistente. Lo recomiendo sin duda. Si quieres ofrecer a tus visitas una experiencia inolvidable en tu casa, pon en práctica tu habilidad para el jardinero. Con este soporte de plantas de madera, puedes acomodar fácilmente tus flores en una estantería de exhibición de flores bastidor de escalera plegable. También puedes usarlo para soportar tu planta en el patio o jardín. Su diseño elegante le da un toque especial a tu vida interior. He comprado este soporte para mi planta de patios y estoy muy contento. Me ha quedado perfecto en mi casa. Es estantería de exhibición perfecta para mi jardín, tiene una tapa bastante robusta que asegura que las flores queden protegidas del sol, y además es muy sencilla de plegar para poder llevarla a donde quieras. El precio está muy bien, y el servicio también. La recomiendo totalmente. Si quieres dar un toque especial a tu patio, esta es la herramienta perfecta para ti. La sembradora de plantas de macetas ofrece una gran variedad de diseños y colores, así como una gran cantidad de opciones para el montaje. Además, ofrece un soporte para horno que es perfecto para guardar tus condimentos o decorar tu exterior. La sembradora de plantas de macetas es una herramienta económica y fácil de usar, que te asegurará una decoración perfecta para tu jardín. He estado buscando una sembradora de plantas de macetas durante mucho tiempo, y finalmente he encontrado la solución perfecta. El bastidor de almacenamiento de metal es muy estable y resistente, y puede ser utilizado para muchas otras cosas. Además, es muy bonito. La repisa de condimentos es perfecta para usarla como estante de exhibición, y el estante de horno es perfecto para almacenar plantas. La verdad es que esta sembradora de plantas es una gran inversión. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!